Yo te doy Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuelvo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he took Como tu bewe Mírame a los ojos, pero frente a frente Y dime francamente, si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme Y antes de besarme, algo quieres hablar He visto a tus ojos, llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo, tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez, es que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor, me lleno de temor Tan solo debes pensar que quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón No, tan solo vete Y no me digas dónde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Pero no, no necesito que te vuelvo a encontrar No necesito que me des una razón No necesito que me des una razón Fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Porque hay amor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Y tal vez mucho más Y tal vez mucho más Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir Si no usted disculpe Que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decirle que no me acaricien Decirle que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted De beso en beso De beso en beso Que no hace poquito tiempo Que no sé si entiendo 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 Se iba en beso en beso Que no sé si entiendo Que no sorprendía Nomás se le iba Se iba a peitar Y que no se iba gerade en beso Toda vez se le iba En puro tomar Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A su casita sola Con sus fuertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores De amores Cucurrucucú 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 Paloma Paloma, ya no la llora Paloma, ya no llora Paloma, ya no llora Paloma ya no llores Paloma ya no llores Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañaste tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente le nace del corazón. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por seis. Quiero beber de sus labios el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de seis. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo. Sintiendo estoy por seis, quiero beber de sus labios el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de seis. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente, me nace del corazón. Dicen que por las noches, no más se le iba en puro llorar, dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucoco, paloma. Cucurrucucú Lluyones La tía trascamás Malomas Que van a saber De amores Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A su casita sola Con sus vueltitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras que más Paloma Paloma Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Paloma, ya no le llores Paloma, ya no 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 llores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré. Pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor. Ve y vuelo libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré. Pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor. Ve y vuelo libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. En ti. Cuando a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y . Y 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